Distintos artistas correntinos y gente del quehacer cultural se reunieron el último jueves a las 21.30 en el Teatro Oficial Juan de Vera para rendirle un tributo a Alejandra Vicentín, recientemente fallecida. Por siempre Ale, en estas imágenes. Bueno, ¿qué homenaje tan especial en esta noche, Carlos? Sí, bueno, recordándola a esta mujer, compañera, amiga, madre, niña, que fue y que es Alejandra Vicentín. Bueno, mi esposa, que me acompañó 22 años. Estuvimos juntos, trabajando y creando una gran familia, como lo pensamos desde jovencitos. Y bueno, así iniciamos toda esa historia de amor y de trabajo. Y bueno, Dios quiso que ella esté hoy con él, allá arriba. Y nosotros, los amigos, la familia, la gente de la cultura, del arte, hoy recordándola en este escenario que tuvo que ver muchísimo con su formación como persona y como profesional. Por ahí contarle a la teleaudiencia, ¿cómo se conocieron, Carlos, hace muchos años? Bueno, acá, en este escenario, en el Teatro Oficial Juan de Vera. Un día, yo andaba caminando sin rumbo después de un problema que tuve, a la siesta, anduve caminando y pasé por la vereda del Teatro Vera. Y ella estaba en el balcón limpiando un traje, no sé de quién, pero estaba limpiando un traje, sacándole un poco los polvos y demás del traje. Y ahí nos vimos, nos vimos y yo la saludé, ella ya me había visto alguna vez. Y comenzamos a charlar desde ese momento y ya quedamos para encontrarnos a tomar una bebida. Y bueno, así comenzó. Nos conocimos acá, en este mismo teatro. Así que vos imaginate lo importante que es para mí hoy tener todo este gran equipo de profesionales que van a homenajearla. Bueno, que estén todos hoy acá homenajeándola. Si Dios y la vida te dieran la oportunidad de volver a elegirla, seguro que lo harías. Pero sí, obviamente, obviamente que sí. Mirá, para mí se me hizo tan cuesta arriba organizar. Es la primera vez que organizo un evento, un espectáculo y solo. Porque 22 años estuvimos juntos. Y un periodista amigo me decía, ustedes eran dos personas, pero en realidad eran un equipo de 20 personas. Y sí, pero ella valía por 19. Y yo solo. Yo era una sola persona. Y obviamente que la elegiría toda mi vida. Y espero, porque así va a ser, en algún momento nos vamos a volver a encontrar. ¡Alejandra, la recuerdo con una enorme sonrisa! Con una paz, con un carácter de mediación. De siempre alegrarnos y dejarnos tranquilos a los artistas. Y elevarnos. Y la verdad que hace unos días, personalmente siento mucha emoción. Y cuando se hizo esta propuesta de hacer este homenaje a Alejandra. Cuando me pregunta el querido Carlos, ¿qué canción pensás para Alejandra? Sin duda, del Ave María Egunó. Así que la verdad que es una emoción muy grande para mí. Y por supuesto que no es un concierto más. Y que espero que la voz se eleve y que ella nos esté abrazando en el escenario. ¡Qué maravilla de mujer! Una mujer que trabajó por la gente, para la gente, hizo mucho por el prójimo realmente. Que escribió un hermoso libro con fotos siguiendo el camino de los jesuitas. Una historiadora, una investigadora. Pero sobre todas las cosas, un ser humano maravilloso. Con unos sentimientos nobles, humanitarios, humildes, grandiosos. La verdad que es un honor cantarle hoy a Alejandra. Y seguramente nuestras voces van a llegar a donde ella está. Y yo la recuerdo con una sonrisa. Con ese, hola Mamuchi, quedate tranquila que todo va a salir bien. Me parece que esa es la forma que yo la recuerdo. Como una mujer trabajadora, optimista, incansable, con una fortaleza única. Y que contagiaba a los demás ese optimismo. Esa es la forma que yo elijo recordarla. Adelante Mamuchi que se puede, dale que vamos. Con esa sonrisita, así la recuerdo. Bueno, yo creo que a todos nos pasa que en este momento tan especial recordamos a Alejandra con una sonrisa. Que fue ella una mujer de mucha luz, con la que, bueno, tuve la suerte de compartir desde que éramos chiquitas. Desde que éramos adolescentes, desde que comenzó su noviazgo con Carlitos. O sea, tenemos muchos años de conocer a la familia y compartir muchas cosas. Y en este momento yo creo que todos y cada uno de nosotros que vamos a estar en este escenario esta noche, vamos a estar acompañando a esta familia hermosa que ellos formaron a lo largo de todo este tiempo. con un recuerdo muy especial que lo llevamos en el corazón. Y tratando de no emocionarnos y de que no nos supere este momento. Porque justamente lo que queremos es recordarla con una sonrisa como lo que fue ella. Por siempre Ale. Por siempre Ale. Por siempre Ale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!